Casi todos los panas míos cayeron presos Me dejaron solo en esta jungla Todo el mundo anda atrás del peso Mi banco está debajo de una tumba No confío en todo el mundo No confío en los ojos Se te notan que tú andas atrás de lo mío No confío en todo el mundo No confío ando moca con los chotanos Lo quiero al lado mío Yo no soy travieso Pero si tu jeba a mí me tira se lo meto Y uno de los trompones Tengo rotos todos los huesos Pego, tiro, pi, pi, pi Y te acuesto como un esqueleto Yo no soy travieso Pero si tu jeba a mí me tira se lo meto Y uno de los trompones Tengo rotos todos los huesos Pego, tiro, pi, pi, pi Y te acuesto como un esqueleto Perfecto, mejor freno con un chaleco de bomba Cuando venga flojuda, saluda con buena onda Que lo que, si yo te lo explico, no me cree Claro que le dimos uno, pero nos fuimos con tres Y ruede duro, como una bola Cuando yo freno en el fantasma, no pida bola Si tan lleno de demagogia, repiren bola El cuero que tú amas, locuna, rabando la mano y todo con el gang Y nos cogemos esas perfumes anti-ranas pa' que ni se me acerquen Yo también vengo de abajo, reconoce el esfuerzo Tienes que comprender, yo también sacrificé Tú me tienes que entender, yo también pude morrer No confío en todo el mundo, no confío En los ojos se te notan que tú andas atrás de lo mío No confío en todo el mundo, no confío Ando moca con los chotas, no los quiero al lado mío Yo no soy travieso, pero sin tu jeva a mí me tira, se lo meto Pego tiro y te acuesto como un ejeleto Dale besé con fiel, se buscaban y me sacaban los pies Ahora que coroné, quieren venir hacerme el coro otra vez No me digas pana, pa' mí tú no vales nada Si te caigo con la ganga, tus prendas tienes que darla Vete y me entacara, si tú me miras la cara Te confieso que tu jeva me lo dio por un bucana Yo sabía, tú venías con la carita vencida De ti yo no quiero ni los buenos días De contar dinero tengo una manía, tengo una manía No confío en todo el mundo, no confío En los ojos se te notan que tú andas atrás de lo mío No confío en todo el mundo, no confío Yo ando a moca con los chotas, no los quiero al lado mío Moca, guachao El de la casa de kilos, kilómetros, kilátele, llegate Capuchino, baby Yeah, yeah, ah Talibán T-A-L-I Yeah Graduado de la calle El equipo Jalapeño Master B Killing it Keep Killingpra I keep killing it Killing it Keep Killing it Killing it Go DE Ordó Guilat No El equipo Jalapeño Quilajo Creo que Lo siento Número Toda 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 Toda